Diccionario. Arroba diccionario. Contaminar, es el acto de introducir sustancias, agentes o elementos nocivos en un entorno, alterando su equilibrio natural y provocando efectos negativos sobre el medio ambiente, los seres vivos o la salud humana. Este proceso puede afectar el aire, el agua, el suelo o cualquier otro recurso natural, reduciendo su calidad y capacidad de uso. La contaminación puede ser causada por actividades humanas, como la industria, el transporte y la agricultura, o por fenómenos naturales, aunque los primeros suelen ser los principales responsables. El resultado de contaminar puede incluir la degradación ambiental, pérdida de biodiversidad y problemas de salud pública.